La noticia porque un helicóptero de la policía de investigaciones sufrió un accidente al capotar y también posteriormente incendiarse. Equipos de emergencia han acudido a la zona, han atendido a los heridos y han determinado ya las causas del accidente. Poco después del suceso, carabineros del área emitieron comunicados detallando parte de lo ocurrido. Según este informe, durante un vuelo de reconocimiento realizado por el personal de la PDI, el piloto pierde el control de la aeronave, lo que provoca su vuelco y el incendio subsiguiente. Bueno, y debido a lo anterior, cinco funcionarios están con heridas de diversa consideración. Han resultado lamentablemente fallecida una oficial policial, mientras que el resto de los tripulantes se encuentra recibiendo atención en el hospital de Los Vilos. En cualquier momento vamos a estar ampliando esta información. Terrible tragedia que por lo menos yo hace mucho tiempo no había escuchado nunca algo así. Han quedado, vemos a lo lejos, han quedado restos del helicóptero. Voy a ampliar la imagen para que podamos ver. Esos son los restos que han quedado de la aeronave que sucumbió acá recién en el aeródromo de Pichidangui. Que ustedes saben, está siendo equipado, digámoslo así, restaurado, un proyecto de restauración de aproximadamente 300, un poco más de 300 millones de pesos para poder hacer todo esto, renovar la pista. Y parece que este vehículo no tuvo la suerte de que, bueno, cuando se restaura algo uno espera que haya mucho más seguridad, ¿cierto? Pero en este caso ha ocurrido esta tragedia. No sabemos aún de, como les decía, de la cantidad de personas que iban en la aeronave. No sabemos, no tenemos más detalles. Vamos a acercarnos para hablar con el capitán, el comandante de bomberos. A ver si nos puede contar un poco, carabineros también, consultarles acerca de qué, cuáles son las personas damnificadas aquí, que en esta nave colapsada, que está aquí, como les decía, en el aeródromo de Pichidangui. Está justamente a la entrada de Pichidangui. Una tarde realmente dramática por este accidente que les estorbe.